hola que tal amigos otra vez que para menos wow enlemeando un pandario un capítulo más esto se va a hacer más largo que un día sin pan pero no pasa nada porque yo estoy pasándolo muy bien y espero que ustedes también quiero ir para acá a mí se puede tirar por aquí se puede tirar por el camino se puede tirar por el camino como digo por ahí vaya pues anda anda por el qué pasa que porque me están pegando ya no puedes andar por encima del agua o qué yo estoy demasiado tío vamos a ver ahora joe macho bueno vamos para allá para que se puede no si se debería poder ay mira una minilla ay una minilla ay una cabra ay un jack un bisonte que en verdad es un bisonte venga esto 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 ya es la lucha duendes de púas anda hombre iros por ahí no me olvide que me den pa mira aquí hay campo base cota petardo esto que esto es como puede ser que las bestias estén durmiendo ay 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 como duerme con la boca abierta ay que es bonito a ver estoy durmiendo con los ojos abiertos a ver a ver a ver a ver aquí hay una mina ya es que me han entrado a curiosidad a ver a ver vamos a acercar esto un poquete ah coño a ver los ojos ah no tenía cerrado tenía en blanco bueno te voy a perdonar la vida el tiro cico pa'lante venga quédate ahí petardo ay mira una minis una minilla ay mira los gatitos se está fuera de mi alcance he comido a las ozen en jack el ojo miñiñiño esta esta otra vez a ver no duermen con los ojos abiertos se ve los ojos blancos mira la senda arpillera mira mira aquí hay más misiones las hago si no no se es que no tampoco creo que tenga sitio para más misiones que tengo 22 vale si tengo no 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 ¿Qué me hacen van a hacer? Vallas, consigue 100 vallas. Este es algo, si, este es algo, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Camera de loca esta! ¡Bue, bue, bue, bue! Yo te aviaré después, no te preocupes. Un cazador. ¡Dagachón! ¿Está la vez oyendo o no? De aquí no lo veo bien. En fin, sigamos pues mi camino. No obligas a matarte después, eh... No sé, estás... Te quitas. No puedo lanzar ese chico aún. No puedo lanzar ese chico. No puedo lanzar ese chico. Gracias. 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 Bien, 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 vamos a intentar pasar un poquito de largo de esta gente. Y vamos a buscar los yetis. Es que hay muchas vallas. Uy, muchas minas Para mí que está claro que voy a enterrar por aquí Ay Que no he vendido todas las porquerías que tengo aquí Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera Hola, hola Yeti ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás confadao? No puedes lanzar ese hechizo aún No te preocupes tú, Muriel Vale, no puedo meterle este compadre Pero tengo que matar algo por eso Pues no pasa nada, lo matamos y ya está Se va por matar No hace por matar Hombre, no, no te va Me llevo un rato porque es que tiene 500.000 de vida, pero bueno No puedo lanzar ese hechizo aún hola tengo un poquito de latencia pero no se tampoco me ha tirado a los pelos ah que las puedo comer no se si comerla o no comerla se nota que hace aquí me come una te pego un viaje te pego un viaje te pego un viaje tontito no puedo pillarlas no puedo lanzar ese chico aún no puedo lanzar ese chico aún no puedo lanzar ese chico aún ese chico aún no está listo Aún se está recargando. Voy a comer otra. A mí me pega un poquito. Ahí. Un montón, ¿cuánto hay? Bien. Perfecto. No sé. No sé cuánto hay. No sé cuánto hay. Un montón, pero bueno. Pero vamos a seguir. Aquí mineando. Haciendo todo. Si no hubiera mañana. Voy a salir si hace falta matar más yeti. Porque supongo que... Donde vaya... Ya me ha encontrado un mejor. Y otro más allí fuera. Voy a ver. No puedo avanzar ese tipo. No puedo avanzar ese tipo. No puedo avanzar ese tipo. Aquí está. Seguím sí. Ok. museum. ¡Suscríbete! a ver después de media hora después de media hora después de media hora joder macho putos yeti vamos a colocarle la esto en su base ¡ay! mira otra caquita caquita ¿este hombre? claro que si ¿dónde es? ¿la puede ser? el trato justo lolololololololololololololo y porqué no hemos acertado que hay enemigo escamo Está más muerto que la más ¿Qué me ha cogido o qué? Oh, ¿dónde va el bicho este? Vale ¿Qué me ha cogido? No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí No sé dónde entrarán esos depósitos que se entran ahí Tiene un cuerno dorado ese Necesito una caquita A ver que me caiga Una caca y una cabra Voy a puesta Tuva pa'ca pa' tuva Va pa'ca pa' tuva No puedo lanzar a ese chico aún No puedo lanzar a ese chico aún No puedo lanzar a ese chico aún Claro Si Podemos para abajo, para Grimond Ahí hay un gato Me pareció ver un lindo gatito Cuenca Chadolí 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 Ahora que pasó Chadolí Que era un Chadolí con la gana Voy a entregar esto Despabila Está un pelín lleno Sí señor Pero aquí más mierda Que Raúna vaca Es perro que encuentro es algo útil Puf, pues ellos que van tanto chumos Dale el frasco de casca a Cotacón Al campamento Y después mata a 111 Ah, tuviera que hacer el bicho ¿Qué hago? Salto con embate Ah, vale Ahí, pum Cabezazo Y esto es Ah, vale ¿Y a dónde tengo que ir? Vale, para allá Mira Viaje de bicho, ¿no? Ahí que hay un montón Ahí Aquí ya está la poma Los cornazos No puede machacarnos a todo No, no, no pega este cornado No, coño Que me mata No pasa nada Este me lo como Yom, 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 yom 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 Toma Carte de cornado Grrr Cornado Grrr Ya Grrr Vale Vale Ya come uno Maldito ya come Yom No puedo lanzar ese chico Está demasiado lejos Aún se está recalando No puedo lanzar ese chico Aún se está recalando No puedo lanzar ese chico Aún se está recalando No puedo lanzar ese chico No puedo lanzar ese chico Aún se está recalando No puedo lanzar ese chico Aún se está recalando Está fuera Vamos a comerle un bicho Porque ya tiene poca vida El mono este Mira que hay uno Ya, vamos para casa Esta no A ver, yo tengo una de real Hombre, dime la da De Otra que no tiene espíritu Ya No trae ningún espíritu Este es demasiado Necesito hacer el 990 Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Ahora dónde nos vamos? No, bueno Pues Damos aquí un receso Seguimos En el siguiente episodio ¿De acuerdo? Venga Hasta luego Hasta el próximo episodio De Leveando en Pandaria ¡Gracias! ¡Gracias!